Asumido la revolución bolivariana y hablamos de lucha contra la guerra económica, hablamos de organización del poder popular de cara al tema político, al tema de seguridad. Y justamente vamos a contactar ya a nuestro compañero Davis Pérez que se encuentra en el lugar. Davis, adelante. Elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Está acompañado el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela por la primera combatiente Cecilia Flores y es recibido por el jefe de campaña del comando Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez Gómez, además también del pueblo venezolano. El poder popular que lo ha esperado en frente del teatro principal precisamente para decirle que están siendo...